42 años, deportista por excelencia, padre de dos hijos, es Joel Lizama, una de las víctimas de la tragedia aérea de Juan Fernández. En la tercera y última fase de la Operación Loreto, se encontraron restos humanos y fuselaje del Casa 212. Hoy, el servicio médico legal confirmó que estos pertenecen a Joel. Viajó al archipiélago en representación del desafío Levantemos Chile. Su iPhone fue pieza clave en la investigación. Por GPS, el aparato envió señales que permitieron avanzar rápidamente en la búsqueda de los cuerpos. Cuando logramos bajar con los buzos y lograr levantar parte del fuselaje, también en esa oportunidad se encontraron algunos restos, fundamentalmente restos óseos. Esos restos, más otros que podían existir, fueron los que permitieron la identificación de Joel Lizama. Cada vez más dificultoso obtener ADN de muestras que se van deteriorando con el tiempo y además producto de las condiciones en las cuales se encontraban. Ya han pasado poco más de tres meses de la tragedia aérea de Juan Fernández, un accidente fatal que le costó la vida a 21 personas. Los restos de Joel elevan la lista de cuerpos identificados a 16. Aún faltan por encontrar los restos de cinco tripulantes. El cabo de la FACH, Flavio Oliva, Romina Irarrazabal del Consejo de Cultura, Rodrigo Cabezón, camarógrafo de TVN, el periodista de la FACH, José Cifuentes y el cabo primero de la FACH, Eduardo Estrada.